A partir de un relato escrito por José Pasevedo de Gómez, podemos reconstruir cómo era la vida de los santafereños en 1810. Se levantaban muy temprano e iban a misa. Luego de hacer su trabajo, lo que tenían que hacer, al mediodía, entre las 12 y la 1 de la tarde, regresaban a sus casas. Cerraban las puertas herméticamente, comían y hacían la siesta. Luego de hacer sus oraciones, tomaban la decisión de ir, digamos, como a las actividades recreativas que ofrecía la ciudad, que consistían en ir a San Victorino, en caminar hasta la Cerrío. Ya cuando caía la noche, regresaban a sus casas, se encontraban con los amigos, rezaban el rosario. Únicamente hasta las 10 de la noche volvían a comer, eso sí, muy abundantemente. Y esta rutina se repetía aproximadamente todos los días, menos los domingos, cuando almorzaban tamales. Esta vida era muy característica de esa Bogotá de 1810, que además giraba en torno a todos los eventos que tenían que ver con lo que sucedía en España. De esta manera se estaba pendiente de cuando se casaba, por ejemplo, el rey y se hacía una gran ceremonia, de cuando nacía un infante o una infanta, de cuando llegaban noticias de lo que sucedía en España, que de alguna forma se alteraba la vida cotidiana de Santa Fe. A partir de 1808, las noticias que recibían los santafereños desde España cada vez eran más preocupantes. Napoleón no solamente había invadido toda la península, sino también Portugal, había derrocado a Fernando VII y había puesto a su hermano José en la corona de España. Los españoles, para defenderse, habían conformado lo que se llamaba las Cortes de Cádiz, en donde cada una de las provincias de España tenía una representación e incluso las colonias también lo tenían. Sin embargo, las colonias no se sentían igualmente representadas en estas Cortes de Cádiz y adicionalmente veían con bastante recelo a los representantes del gobierno francés en las diferentes colonias. Así que el Virrey Amar y Borbón no era visto específicamente con buenos ojos. El descontento cada vez era mayor y en diferentes partes de América se empezaron a escuchar gritos de independencia que reconocían al monarca derrocado Fernando VII, pero no a José I Bonaparte. El primero se dio el 10 de agosto de 1809 en Quito y así lentamente cada una de las capitales americanas empezó a dar su grito de independencia. El nuestro fue el 20 de julio de 1810 y tuvo como protagonista esta casa. Bienvenidos a Cultura Capital. El domingo 20 de julio de 1810, algunos santafreños ya se habían comido su tamal y dormían la siesta. Otros estaban en San Victorino probablemente viendo pasar alguno de los tres carruajes que tenía la ciudad, el del Virrey, el del Arzobispo o el de la familia Lozano. Y otro encabezado por Antonio Morales que se dirigió a la casa de José González Llorente con el fin de pedirle prestado algo que todavía no sabemos muy bien si fue un ramillete de flores, unas flores artificiales o el florero completo. Lo que sí es cierto es que hubo un altercado entre González Llorente y Morales y al final de este Morales le rompió la cara a González Llorente. Con esta bofetada no solamente quedó maltrecho el español, sino que se inició el proceso independentista del antiguo virreino de la Nueva Granada. Nos encuentro con Daniel Castro, que es el director del Museo de la Independencia Casa del Florero y que nos va a contar cuál es la versión oficial, digamos, de lo que pasó finalmente el 20 de julio de 1810. Ok, versión oficial no existe. Un museo hoy en día no presenta verdades absolutas, sino verdades negociadas. ¿Y qué versiones manejas entonces? Yo pienso que hay un punto que nosotros hemos comenzado a reflexionar sobre esa pieza. Somos de los pocos países del mundo que logran materializar un momento tan importante como el de la independencia a través de un objeto. Tenemos un conjunto de fuentes primarias que recuerdan la reyerta, en las cuales yo creo que de seis, cinco o seis versiones que hay de testigos oculares, de caldas, muy pocas mencionan florero como tal. En ninguna de las crónicas se habla de un objeto fragmentado. Vienen, piden prestado el objeto. Nadie lo afirma. Nadie lo afirma. Y ya entrando directamente sobre la historia de la pieza, ¿cuál es? La pieza es donada al Museo Nacional hacia 1870 por Epifanio Garagi. Damos, por cierto, que la pieza le pertenecía a Llorente porque en la base se encontraba la firma que él mismo usaba en esa época. Lo que hicimos el año anterior, con apoyo de la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad de Cernado de Colombia, fue que por primera vez el objeto, si ya tenía esa información histórica, nunca había tenido una información, no se le había hecho una investigación en términos de objeto. Y se decide analizarlo, investigarlo, y lo que vemos aquí alrededor es parte de los resultados de esa investigación. Sí logramos constatar que es una pieza de la fábrica del Buen Retiro de Madrid, que es segunda mitad del siglo XVIII, sí corresponde perfectamente a la época. Ahora, hay otro elemento también que se analiza, que no es solamente la pieza en sí en términos de manufactura, sino el detalle muy específico del escudo de armas de Carlos IV. Y es precisamente lo que los críos y ellos saben que tiene Llorente y por lo cual se va a pedir. Tenemos que darnos cuenta que es más importante casi, o sea, la materialidad es naturalmente indispensable, pero lo que es igual de importante es las ideas, la interpretación, incluso la especulación que podamos tener en torno a un objeto y una pieza, porque ahí se construye conocimiento. Y la historia es también una construcción colectiva que la damos de un toma y dame. Por ejemplo, hemos hecho talleres donde le entregamos a la gente una fotocopia de la base del histórico florero y la gente se inventa el resto. Daniel, pues muchas gracias, he quedado ya muy enterado de todo. Gracias. A ti. La escogencia del lugar tampoco fue fortuita. La casa de González Llorente estaba situada en uno de los extremos de la Plaza Mayor y ese viernes se celebraba el mercado. Por eso, rápidamente a la pelea, se vincularon los vendedores, las marchantas y todas aquellas personas que estaban vinculadas con la actividad comercial de Bogotá y empezaron a gritar, a grito herido, mueran los españoles, abajo los chapetones. Todo salió como estaba previsto. Se convocó un cabildo abierto y lo más importante de todo es que en la madrugada del 21 de julio de 1810 se firmó un acta de independencia, al parecer, en esta mesa. No un acta de independencia que marcaba una separación definitiva de España, sino por el contrario, se juraba fidelidad a Fernando VII, que era el rey que había sido derrocado por Bonaparte, y se convocaba a la confederación de un estado federal del cual la nueva Granada haría parte. Los españoles entraron en fuga. El primero en hacerlo fue González Llorente, que vivió en la casa de su amigo Lorenzo Marroquín, de la cual fue tomado y llevado a prisión a la cárcel chiquita. Con el paso de los días, la misma suerte la correría el mismísimo virrey Amari Borbón, fue también encarcelado, destituido y posteriormente expulsado a Cartagena de Indias, de donde seguiría para La Habana. Amari Borbón encarnaba todo aquello contra lo que los criollos estaban peleando y era básicamente el gobierno francesado de buena parte de nuestro territorio.